¿Cuáles fueron las indicaciones que le dio el profe? Y nada, y tratar siempre de buscar el área. Bueno, su segundo partido con la profesional de Millonarios, ¿cómo se sintió? Me sentí muy bien, gracias a Dios se dieron las cosas y no hay que seguir trabajando. Bueno, ¿qué es eso que tiene Jorge Rengifo que le puede aportar a este Millonarios del profe Pinto? Creo que la habilidad un poco, la velocidad, el desequilibrio. Más que todo eso es lo que le puede aportar al equipo. ¿Por qué el primer tiempo fue tan complicado para Millonarios? Usted desde que lo vio desde la banca, ¿cómo lo vio el primer tiempo? Creo que estuvo muy cerrado el partido en el primer tiempo, pero Millonarios no propuso individual, que era lo que faltó al final. Y por eso en el segundo tiempo se dieron un poquito más opciones de goles, porque ya el equipo trató de desequilibrar. Faltó un poquito nada más, ¿no? Casi se le da la vuelta al marcador, ¿no? Sí, pues lastimosamente no logramos concretar, pero al menos sacamos un empate que fue importante. Bueno, le vamos a ir a descansar. Finalmente un mensaje para la hinchada de Millonarios. Listo, un saludo muy especial a Mundo Millos por elegirme como jugador del partido. Saludos a todos. Gracias, Jorge. Un poco contundencia, creo que llegamos bien. El arquero de él también tuvo dos grandes atajadas. Pero bueno, esto sigue igual. Seguimos líderes en Copa y en Liga, entonces creo que todo sigue igual. Gracias. Bueno, no. Como lo venimos asumiendo, creo que estamos en buen momento. No nos conformamos con la clasificación, con los 30 puntos. Queremos más, entonces salir igual a buscar la victoria. ¿Lo personal que cree que le faltó a este partido para poderlo llevar mejor y consolidar el liderato del grupo? Bueno, no. Creo que un poquito más de calma, un poquito más de contundencia. Llegamos varias veces, como te digo. Tuvimos dos opciones claras. El arquero las no supo resolver, pero bueno, como te digo, creo que todo sigue normal. Seguimos de líderes. Un partido muy importante. Creo que ganando ya nos clasificamos. Y creo que todo el mundo está con ese objetivo en la mente de clasificar. Es un equipo que en casa es complicado, juega muy bien a la pelota, pero nosotros vamos a salir a ganar el partido. Bueno, me sentimos bien. Estoy retomando otra vez confianza. Y espero seguir haciendo las cosas bien. Que salga mucho, que tengamos claridad con la pelota, que nos quedamos listos y que seamos muertos. Claro, obviamente yo creo que el profesor también toma estos partidos para los que no venimos jugando normalmente y obviamente son muy importantes. Yo no he cogido la titular porque él ha sido parte inicialista en seis partidos y yo más o menos en los mismos. Sabemos de la rotación que hay. Es importantísimo para nosotros también jugar acá porque no nos hace perder el ritmo. El profesor nos lo ha transmitido. Entonces creo que es fundamental tenerlo en mente para hacerlo siempre y aprovecharlo. Cada vez mejor, con minutos, con protagonismo. Obviamente con el buen momento, no solo en Liga, sino en Copa, que está viviendo el equipo. Eso es fundamental porque sabemos que está haciendo un buen trabajo.